La verdad que recién te escuchaba vos que decías hoy es lunes. La persona que dice hoy es lunes y tengo que pensar que hago con 23 millones de pesos. Eso sí es buena suerte, eso sí es éxito. Así que bueno, nada. Hay gente que tiene otra vida. En este caso le tocó a un mendocino. Bueno, les cuento que estamos en este lugar, es la agencia 149 que está ubicada en Godoy Cruz. Estamos a media cuadra de la plaza departamental hacia el sur. Aquí justamente se vendió el telequino. Pero antes de hablar con Marcela, que es la persona que vendió justamente, nos vamos a acercar acá a Wally, es el dueño de esta zapatería. Wally, ¿qué haría con 23 millones de pesos? No lo sé. ¿Cómo no sabe? No lo sé. Es mucha plata. Cuando vos tenés poquita plata la dominás, pero cuando vos tenés un toco de esto no sabés qué hacer. Tenés que ir a pedir ayuda. ¿Pero qué le gustaría, por ejemplo, decir algo que no pudo económicamente hacer y haría? Siempre que quedan cosas en el camino para hacer, pero en realidad no sabría qué hacer, no sabría. Es la verdad. Es que la verdad es que es mucha plata. Es mucha plata. ¿En qué la va a gastar? ¿Qué? De viaje, no sé. Sí, saldríamos de viaje, qué sé yo. Pero le quedaría un montón. Y bueno, te convido. Sí, mire cómo agarro, mire cómo agarro, no sabe. Bueno, ahora sí vamos a entrar acá a la agencia. Permiso, por acá. Buen día, ¿qué tal? Bueno, esta es la agencia de Marcela. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo están? ¿Nos cruzamos por acá? Hola, buen día. ¿Qué tal? Un gusto. Una de las mujeres más visitadas hoy, ¿no? Sí, realmente, realmente una mañana emocionante para nosotros. Tenemos mucha alegría por nosotros y por el apostador que se ganó 23 millones. 23 millones, tres autos, una casa y el viaje para cuatro personas por el país. Claro, por la Argentina. A ver, mostrarnos un telequino. ¿De dónde salió el telequino que habrá comprado? ¿Cómo es? Ah, vaya a saber. Porque es por acá, ¿no? Sería... De la mano de nosotros, por las manos nuestras, pasó. O de nuestros subagentes. Ahí se compra, se compra. Yo, por ejemplo, nunca he comprado uno, directamente compras el cartoncito. Exacto. Hay algunos que te dejan librado al azar, para que uno elija el cartón y se lo das al cliente. Y si no, el cliente tiene algunas preferencias a veces y te dice, dame con 3, con 7, con 12, con 23. Y uno les busca el cartón que ellos quieren. ¿Y tienen que acertar todos los números? Claro. El primer premio es con 15 aciertos, con todos los numeritos de este casillero. Y si no, desde 11 en adelante tiene premio. Los números fueron, a ver, 0, 1, 0, 3, 0, 4, 0, 6, 0, 9, 10, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24 y 25. Exactamente. Ese es el cartón. ¿A quién se lo vendieron? Ni idea. Ni idea. Era lo que decíamos, tenemos clientes fijos que vienen todos los días o todas las semanas a comprar un telequino, o juegos semanales, y tenemos clientes que son de pasada, que van rotando todas las semanas, así que ni idea quién puede ser. ¿Y quiénes son? ¿Vecinos de acá? ¿Los que más vienen? Sí, sí, la mayor parte es el vecindario, después tenemos bancos cercas, así que vienen muchos jubilados a cobrar al banco, y de ahí se acercan a la agencia a hacer alguna jugadita o llevarse un telequino, así que, la verdad, no tenemos absolutamente ni idea quién puede haber sido. No, 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 le vamos a preguntar también al nombre de la agencia. ¿Se vende mucho el telequino? Sí, es uno de los juegos que más se vende cuando queda el pozo vacante, justamente por la atracción que tiene, por el tema del pozo acumulado, más los premios que trae, por ejemplo, autos, casas, viajes, según el sorteo y cómo haya quedado vacante. ¿Y cuánto sale un telequino? En estos momentos, 30 pesos. ¿Y cada cuánto se juega? Toda la semana, los domingos juegan, se vende de lunes a sábados, y el domingo en la noche, no, el domingo al mediodía, domingo tipo 2 de la tarde, sortea. ¿Y el ganador se tiene que presentar acá o puede ir también a otro lugar? Puede ser eventualmente que venga a revisar el cupón y se entere acá mismo, o puede, si él lo ha visto por algún medio informático, algún medio online, puede ir directamente al instituto a cobrar. ¿Cuánto le queda a él y cuánto se hace de retención? ¿Cuánto va a la agencia? La retención es de, creo que es de retención de AFIT, por un 30 o 31%. ¿31% de ese total? El total del premio, se hace un descuento del 30 a 31%. Y después la agencia tiene un porcentaje del 2% del premio. A él le quedan más o menos 16 millones, un poquito más en mano. Y el pozo acumulado que tenía este telequino eran 4 sorteos, por eso se juntó esa plata, si no siempre arranca con 6 millones. Ahora al juntarse 4 sorteos ya tocó los 23 millones. ¿Y el texto querían el 2% del total? No, el 2% con el descuento, con el descuento de lo que recibe el apostador, eso es. Así que, bueno, contentísimos, muy felices por nosotros y por el apostador, que ojalá que sepa ya quién es, que es él. Qué alegría, ¿no? Cuando se enteraron de esto. ¿Se enteraron por dónde? ¿Por los medios o estaban...? Lo teníamos así rumores y lo corroboramos con el Instituto de Juegos y Casinos y ellos nos confirmaron de que sí, que esta era la agencia que había vendido el cupón. Bueno, muchas gracias. Bueno, y esperamos a los clientes que se acerquen acá por Perito Moreno 168, los quinielólogos, para seguir dando suerte. Bueno, muchas gracias. Vamos a salir ahora un ratito, vamos a ir a la vereda, porque les cuento que, bueno, es como la agencia que está, nada, es como la que trae suerte, por lo menos por ahora después de esta noticia, así que la gente lo que hace es pasar por acá, entrar un ratito, hablar también con ellos y, por supuesto, todos los conocidos vienen de este lugar, sobre todo porque está muy cerca de la plaza departamental, así que es un lugar, como decía, muy transitado. ¿Quién es el ganador? No lo sabemos y seguramente tampoco lo vamos a saber porque normalmente la gente se acerca directamente a Juegos y Casinos para que, nada, para que no se enteren, porque la verdad que manejar esa plata en estos tiempos es complicado. Así que es muy difícil que vengan a esta agencia directamente, seguramente van a ir a Juegos y Casinos. Lo que sí hay que decirle a todos los mendocinos que estén atentos porque por ahí tiene el cupón del telequino, por ahí no lo revisó y por ahí es millonario y tiene que hacer planes que hacer con todo ese dinero. Claro, y no lo está sabiendo. Así que la agencia es esta, la 149.